Hola, muy buenas tardes, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, les da la más cordial bienvenida a la presentación del número 72, la revista Argumentos y Estudios Críticos de la Sociedad, cuyo tema fue Ruy Mauro Marini, 40 años de dialética de la dependencia. Me acompañan aquí en la mesa los doctores Jaime Osorio Urbina, que fue quien llevó a cabo toda la recuperación de los artículos y el que se hizo cargo de este número. Muy bienvenido, doctor Jaime. Gracias. Y me acompaña también el doctor Luciano Conchiglio Borges, director de la revista Argumentos y un gran amigo. Me da mucho gusto estar con los dos grandes amigos y me da mucho gusto estar con ellos. En un primer momento, tenemos, más de 45 minutos para la presentación. Nos va a hacer el favor de iniciar con la misma, el doctor Luciano Conchiglio. Por favor. Muy buenas tardes ya. Quisiéramos empezar diciéndoles que llevamos 26 años con la revista Argumentos, que es la revista de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Este es nuestro número 72 de la revista, una revista, digamos, de vocación latinoamericanista, que ya es a veces extraño en nuestros medios, ¿no?, que se han ido haciendo cada día más especializados. ¿Latina de cabeza? Ahí está. Así está mejor, ¿no? El mundo al revés que vivimos hoy. Bueno, entonces, en esta, procurando, digamos, darle toda una perspectiva, la forma en la cual se estructura la revista es que tenemos un dossier, nos especializamos en alguno de los temas, ahora es como ya dijo el querido Miguel Ángel aquí, presentamos 40 años dialéctica de la dependencia, que fue un trabajo relativamente breve de Rumi Mauro Marini, un gran teórico brasileño, pero yo diría de una vocación internacionalista, no solamente a nivel académico, sino de ese tipo de académicos comprometidos con sus realidades, la realidad latinoamericana, la cual nosotros, precisamente, saludamos en esa perspectiva. Entonces, tenemos esta estructura del dossier, lo voy a pedir al doctor Osorio que presente, digamos, cómo se fue construyendo esta propuesta, alrededor de qué elementos, hubo algunas reuniones previas que permitieron arribar a este trabajo colectivo y estamos muy contentos de, digamos, reanimar un debate que nos parece centrar sobre la teoría de la dependencia. En la otra estructura de la revista tenemos toda una parte que le llamamos diversa y también presentación de presentación de libros que, si nos queda algún tiempo, nos gustaría profundizar también lo que ustedes van a encontrar en este número de la revista. Anuncio, porque probablemente ya no nos dé tiempo al final, el siguiente número que está por salir en estos días, ustedes lo pueden consultar inmediatamente en una semana, en día de internet, porque lo subimos primero a internet, este número también lo pueden ver ustedes en internet, pueden difundirlo, etcétera, porque además esa es la política de nuestra división, estamos transitando también hacia presentar revista en términos electrónicos y en términos también por escrito, nos seguimos agarrando al papel lo más que podemos también todavía, pero ya en una perspectiva de una difusión y además de una posibilidad de debate a nivel general. Entonces el siguiente número viene dedicado a un balance de los 20 años del zapatismo en México, con investigaciones que tienen directamente hechas en el terreno. en el terreno está hecha para lucubrar nada más en términos generales, teórico, filosóficos, etcétera, alrededor del zapatismo, sino alrededor de cuestiones muy concretas, temas de tierras, esto, lo otro ahí. En el siguiente número que ya está, digamos, en la convocatoria, tiene que ver con los temas de la educación y de las luchas por la educación en nuestro continente. Y el otro número que también ya está en la convocatoria es sobre los temas de comunicación y la, digamos, hoy los movimientos juveniles y esto alrededor de las redes de la comunicación. Sin más, me permito pasarle al agua al doctor Jaime Osorio, que sí es tan amable de presentarnos el dossier. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, como ya lo dijo Luciano Luchello, el número 70 de argumentos se dedicó a realizar un homenaje a la conmemoración de los 40 años de la publicación de un breve, pero contundente texto del sociólogo brasileño Rui Mauro Marini, titulado Dialéctica a la Deportencia. Y por qué conmemorar un texto y un material como diría ese señal. Si nosotros nos ubicáramos en el tiempo, en los años 40, 50, en el siglo XX, nos encontraríamos porque América Latina es objeto de agudos debates en torno básicamente a dos órdenes de problemas que, si bien se presentan separados, están íntimamente ligados. Uno es el problema económico. América Latina es una región atrasada, es una región subdesarrollada, es una región que no tiene los niveles de vida y de bienestar del mundo llamado industrializado. Y hay toda una serie de discusiones, de debates, respecto a por qué no somos como es Europa o por qué no somos como es Estados Unidos. Y en torno a eso se establecen discusiones que van desde un espectro teórico y político muy amplio. Participan, digamos, corrientes de discusión muy amplias. A ello ayuda, a fomentar esa discusión, ayuda el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas crea a mediados de la primera mitad del siglo XX, comisiones económicas para el desarrollo en diversas regiones, lo que va a ser para América Latina la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde el tema del desarrollo se convierte, digamos, en el tema central que justifica la creación de un organismo internacional dedicado a pensar qué hacer para poder salir del atraso, qué hacer para salir del desarrollo. Ese es un tema que concita en muchas discusiones. El otro tema es el tema de orden político en América Latina. Aquí los debates tienen como principales actores a las fuerzas de izquierda y un poco el asunto camina en el sentido de decir cuál es la revolución que compete hoy día a América Latina, es decir, qué cambios son los que América Latina tiene que desarrollar a efecto de plantearse la conformación de una sociedad socialista y posteriormente comunista, etc. Y en ese debate se enfrentan posiciones que muy apretadamente, yo diría, tienen dos rangos fundamentales. Unas que plantean la insuficiencia del desarrollo capitalista de América Latina y frente a esa insuficiencia que, vean ustedes, empata con una suerte de caracterización económica, plantea que las tareas que competen en América Latina son apoyar a aquellas fuerzas sociales, entre ellas la burguesía latinoamericana, a desarrollar el capitalismo latinoamericano y sólo una vez que el capitalismo latinoamericano haya madurado, ahora sí haría su entrada un proletariado y ahora sí se podría plantear las tareas de una revolución proletaria o socialista. Esto obviamente se contravenía con la postura de quienes sostenían que de inmediato lo que había que plantearse eran revoluciones socialistas y que las tareas de las revoluciones democráticas no cumplidas por la burguesía latinoamericana éstas jamás las iba a cumplir y que era, por lo tanto, el proletariado que tenía que llevarlas adelante sin esperar que fuese esa burguesía la que la pusiese en marcha. Estos dos grandes temas hicieron de América Latina un verdadero candero de creación de ideas, de discusión, de una enorme creatividad y no es por nada que en esos años iniciando los años 60 y posteriormente tocando parte de los años 70 se produjeran en América Latina las teorías más relevantes hechas en América Latina para explicar América Latina y que son reconocidas en el campo internacional como teorías de significación a nivel internacional. Entre ellas las propuestas de la CEPAL las teorías de la CEPAL con sus nociones de centro-meniferia con nociones como la de deterioro en los términos de intercambio ¿Por qué somos atrasados? Porque en el comercio internacional, dirá la CEPAL de la mano de Raúl Predich nuestras economías pierden al estar exportando materias primas y alimentos frente al monopolio que pueden ejercer las economías industrializadas que son las que nos venden bienes industriales y en esos intercambios se van produciendo transferencias de valor hacia el mundo central y eso provoca que por allá se desarrollen y que por acá nos subdesarrollemos. Bueno, planteamientos como estos que de alguna manera para que ustedes vean la pertinencia de lo que estoy diciendo en términos de la significación que han tenido no solamente en el momento sino que han tenido posteriormente y Manuel Valestein con su teoría del sistema bruto toma casi textualmente a los planteamientos de Raúl Predich para formular la noción de centros-periferias él le adosa semi-periferias, le haré las moderizas y asume la teoría de deterioro en los términos de intercambio como la teoría de intercambio desigual así él simplifica el asunto de manera muy sencilla y hoy día Manuel Valestein está en la malhecha de las discusiones sobre las teorías del sistema monto y su potencial derrumbe bueno también surgen teorías en el seno de la propia CEPAL que discuten con la CEPAL que radicalizan el planteamiento de la CEPAL y que de alguna manera tienen una implicación más cercana al marxismo latinoamericano donde juega un papel de bisagra de alguna manera un personaje que no tuvo ni ha tenido reconocimiento desde mi punto de vista adecuado que es André Luther Frank André Luther Frank es un estadounidense que llega a América Latina se instala en Brasil, posteriormente en Chile o otra temporada en México y él formula el planteamiento de que ¿quién puede esperar a América Latina en términos de desarrollo bajo las reglas de la organización capitalista bajo las reglas de relaciones capitalistas y André Luther Frank señala América Latina solo puede esperar el desarrollo del subdesarrollo en pocas palabras América Latina no podrá resolver su subdesarrollo mientras siga siendo una región capitalista de ir a fórmula del desarrollo del subdesarrollo este planteamiento va a ser retomado por otros intelectuales marxistas que van a dar origen a algo que podrían llamar una vertiente marxista de la teoría de la dependencia para diferenciarla de una vertiente cepalina de la teoría de la dependencia donde se ubicaría Fernando Antigui Cardoso Enzo Paleto y esta vertiente marxista retoma este señalamiento de Frank y se plantea indagar desde una lógica dialéctica marxista las razones de por qué América Latina a pesar de que lleve a cabo las tareas de un desarrollo capitalista esa lógica se termina empezando en atraso y en subdesarrollo en la región es decir va actualizando la noción que llevó a cabo Andrés Unterfrán que es lo que puede esperar América Latina del desarrollo capitalista lo que puede esperar es el subdesarrollo capitalista y estos los hechos se fueron mostrando real digamos incluso cuando América Latina lleva a cabo los procesos de industrialización que fue la gran esperanza de la propuesta cepalina la industrialización latinoamericana llegó a un punto donde de las grandes promesas quedó en las grandes desilusiones la burguesía latinoamericana se mostró incapaz de llevarla a cabo llegó un minuto en que después de producir productos como ropa muebles livianos productos ligeros de industrialización la burguesía latinoamericana se termina asociando con el capital estadounidense y termina comprando equipos y maquinarias en vez de desarrollar internamente la producción de equipos y maquinarias lo que hace que se trunque el proceso de industrialización la pobreza latinoamericana que era fundamentalmente una pobreza rural hasta los años 40 mediados 50 se comienza a convertir en una pobreza cada vez más urbana lo que muestra la incapacidad de esa industrialización de ser realmente un motor de absorción de fuerza de trabajo y de creación de potenciales compradores en el mercado interno la desigualdad social etc, etc en fin la industrialización termina mostrando los límites a los cuales se enfrenta dentro de la lógica de la reproducción del capital para hacerlo breve les diría a qué conclusión llega la teoría basista de la dependencia y en particular el planteamiento de Renaud Marini el capitalismo dependiente antes de eso el sistema mundial capitalista funciona generando distintas modos o distintas formas de organización capitalista uno es el capitalismo central el capitalismo desarrollado el capitalismo imperialista y otro es el capitalismo periférico subdesarrollado dependiente es decir son modalidades de desarrollo del capitalismo en el seno del sistema mundial capitalista que funcionan estrechamente imbricados que se explica uno en función del otro en pocas palabras que no puede haber desarrollo si es que no hay subdesarrollo que no puede haber subdesarrollo si no hay desarrollo y esto en función de las relaciones que estas regiones y estas economías mantienen en el mercado mundial que implica transferencias de las regiones dependientes al mundo desarrollado por un sinnúmero de mecanismos entre ellos lo que hace mal había mencionado el deterioro de términos de intercambio la capacidad del monopolio tecnológico que las economías centrales pueden llevar a cabo y posteriormente los intereses de la deuda etcétera esto hace por lo tanto que la lógica del capital en América Latina funcione como reproduzca el atraso interno y al mismo tiempo reproduzca la subordinación a las economías centrales y en ese proceso y este va a ser la ligazón con la discusión política y en ese proceso las clases dominantes locales la burguesía latinoamericana la oligarquía latinoamericana los sectores terratenientes latinoamericanos tienen un papel de la mayor relevancia para ello es óptimo un mecanismo de esta naturaleza porque si bien la nación se empobrece si bien la economía nacional se empobrece ellos se enriquecen las transferencias de recursos hacia las economías centrales esta burguesía local lo compensa redoblando la explotación de la clase trabajadora local para lo cual saca provecho de la enorme masa de desempleo y de subempleo existente en la región y esto provoca que los trabajadores se constituyan en un sector que tienen muy poca capacidad de demanda en el mercado interno lo que implica una modalidad de desarrollo capitalista en donde las clases dominantes locales tienen un papel de primera magnitud y que posteriormente al asociarse en el sector industrial con el capital extranjero este también pasa a tener responsabilidad en el proceso lo que implica crear estructuras productivas que se alejan cada vez más de la necesidad de consumo de las masas trabajadoras en pocas palabras que los trabajadores latinoamericanos para este capital importan más como productores que como consumidores si uno mira la historia del capitalismo latinoamericano a lo menos de la historia donde esta región ya son regiones independientes ya no somos colonias somos estados nacionales donde tenemos nuestras propias autoridades vamos a darnos cuenta de que la presencia de patrones exportadores de modelos exportadores en la historia regional empata perfectamente con este planteamiento primero fuimos exportadores de materias primas y alimentos esto fue un periodo largo desde el siglo mediado del siglo 19 hasta los años 30 40 de este siglo del siglo 20 en el siglo 20 se inicia un proceso de industrialización muy breve para pasar posteriormente nuevamente a un patrón exportador o un modelo exportador que es el que actualmente vivimos y que ha sido ideologizado y que ha sido desanzado bajo la lógica de que estamos participando de la globalización nuestros y con esto termino nuestras clases dominantes están más preocupadas del consumo de los trabajadores europeos están más preocupadas del consumo de los trabajadores y de los industriales chinos están más preocupadas del consumo de los trabajadores de los capitales estadounidenses y de lo que logran consumir las clases dominantes locales y no del consumo de las clases trabajadoras locales por ahí podemos entender por qué esta región siendo capitalista, el capitalismo que se genera genera tanta polarización social, genera tanta miseria genera tanta desigualdad y políticamente se empresa que genera tanta desconfianza, malestar con los órdenes políticos que se crean y permanentemente nos convertimos en subcontinente en convulsiones políticas, porque en estos términos no hay forma de lograr consensos, acuerdos de largo de largo data, bajo condiciones donde el resto de la población es lanzada a la febraria del desarrollo capitalista y no a los elementos civilizatorios que ese desarrollo capitalista pudiera tener muchas gracias A continuación, Luciano nos va a dar la referencia respecto de los artículos y el trabajo que se desarrolla en el argumento 73 en el apartado de diversa Gracias Antes quisiera subrayar yo diría el trabajo, el esfuerzo que hizo el doctor Osorio por conjuntar una serie de artículos que reúnen los aspectos que él acaba de resumir aquí y que me parecen muy importantes Quisiera decirles que tenemos un post-scriptum poco conocido sobre todo en las primeras versiones de Dialética de la Dependencia del propio Rui Mauro Marini un trabajo de Jaime mismo sobre los conceptos claves del marinismo Adrián Sotelo de la UNAM nos trae consigo todo un análisis del capitalismo contemporáneo y por qué volver a la teoría de la dependencia Fernando Correa Prado ve otras razones del neodesarrollismo y cómo se dan los intríngulis de por qué no se conoció en Brasil ni se difundió en Brasil la obra de Rui Mauro que además es hasta un trabajo yo diría de tipo policial interesantísimo de cómo lo van eliminando de las bibliografías cómo no se permite acceder a esto y cierra Nilda Obríquez sobre la crisis del neodesarrollismo y la teoría marxista de la dependencia entonces un poco sobre todo presentarles los autores ahí en Inversa colocamos un trabajo inédito de otro clásico latinoamericano en este caso peruano que es Aníbal Quijano que es un gran teórico de lo que hoy podríamos hablar de las teorías de la colonialidad específicamente de la colonialidad del poder y del saber y de la decolonialidad en parte igual de bueno, qué es la globalización cuestiona el concepto de globalización y se va trasladando a cómo desde 1492 asistimos a una colonialidad del poder cómo toma forma en el concepto de raza y en el racismo que la incluye y cómo en términos de lo que sería la intersubjetividad es que sostienen esta condición material de la explotación particular de la fuerza de trabajo en nuestro continente cómo esa intersubjetividad gira alrededor de una idea de la colonialidad del saber podríamos decir que este patrón de poder tanto en términos de la perspectiva del saber como en términos de su construcción de una colonialidad pero que es moderna pero a la vez establece relaciones de dominio que podríamos decir no enteramente capitalistas sin embargo pertenecen a nuestras realidades actuales alrededor de ellos se cuestiona por qué hoy se encuentra en crisis el mundo del trabajo y cómo podemos analizar la categoría del trabajo a partir de esto en el trabajo de Claudia Alaniz Hernández que es profesora investigadora de la UPN de la Universidad Pedagógica Nacional ella trabaja en una investigación de campo cómo ha ido dándose las políticas de participación social en la educación primaria en México entonces se mete en todo un análisis donde de una conclusión pesimista que uno podría adelantar en la idea de la participación social en la construcción de políticas ella va encontrando cómo el concepto de red política permite a pesar de los pensables construir una influencia y situar algunos de los grandes temas que no solo los especialistas sino la gente de a pie en términos meso o micro va incluyendo en esta perspectiva el trabajo de Fernando Vizcaíno del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre nación y nacionalismo a partir de una crítica hecha por Héctor digo perdón por José Vasconcelos sobre el concepto del nacionalismo dominante en los años 30 o sea el cual el mismo fue uno de los grandes impulsores a fines de los 20 principios de los 30 Vasconcelos empieza a hacer toda una crítica recuperando los conceptos básicos podríamos decir del nacionalismo pero planteándose una perspectiva de la mestizofilia desde otra visión radicalmente distinta y confrontando estas ideas en el trabajo de Víctor González Espinosa de la Universidad de Guanajuato dejando los restos del naufragio esto es una digamos elementos para una historia podríamos decir cultural hace una crítica de lo que vino siendo el origen de la historia cultural con Mark Bloch y Lucian Ferrer para plantearse una perspectiva desde la historia de género y desde otras perspectivas histórico culturales de cómo podría ser recuperada una visión distinta y a la vez crítica de lo que fue la gran escuela de la historiografía cultural el trabajo de Roberto García Jurado que trabaja con nosotros en la Juan Xochimilco trabaja los términos en los cuales Maquiavelo construye los escenarios y las condiciones históricas para su análisis particularmente a partir de las figuras de los Borgia en la crítica de libros y esto es la otra sección nuestra tenemos un libro que recoge la terminología de Marini en términos de la migración internacional actual y del concepto de super explotación del trabajo no solamente en nuestros países sino referido a la propia existencia de los migrantes en Estados Unidos y hace todo un esfuerzo que es un libro de Ana Alicia Peña López de la UNAM y la reseña la hace Violeta Núñez de nuestra institución el libro de Mario Alberto Mondragón Sánchez que trabaja sobre fluctuaciones económicas de las entidades federativas y es trabajado por Isaac Leobardo también para completar este libro quisiera decirles en unos minutos la intención digamos las perspectivas que quisiéramos recuperar y que los invitamos a participar en nuestra revista nuestra revista queremos que mantenga esta perspectiva latinoamericanista esto es consideramos que no solamente en términos culturales o en términos hoy de los debates actuales frente a la globalización digamos existe una avia yala como se le llama hoy día esto es una nuestra América como diría Martí que nos confiere ese universal posible para las transformaciones sociales a las que se refirió aquí entonces en esa perspectiva los invitamos a participar de nuestra revista está abierta una buena parte de los artículos la inmensa mayoría no pertenecen a los miembros de la UAM es una revista de diálogo de lo que produce y se produce en la Universidad Autónoma Metropolitana en su conjunto en Xochimilco en particular pero en diálogo con otros investigadores equipos múltiples que existen en nuestro continente muy cercana a Claxo y a todos los esfuerzos que se hacen en Claxo entonces en esta presentación para dejar estos últimos minutos por si existe alguna pregunta o algún elemento más Jaime ¿quieres agregar algo más? entonces para poder tener aquí un intercambio entre nosotros quisieran ustedes también sobre la revista preguntas en general o en particular sobre este número nos daría muchísimo gusto ¿hay alguna pregunta? también les queremos invitar a que parte de lo que decía hace un momento el director de la revista Luciano Bronchero para nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana es fundamental poner a disposición del público en general desde estudiantes hasta académicos no solo de nuestro país sino precisamente de América Latina y en general en el mundo todas nuestras publicaciones veo que ustedes por ejemplo son estudiantes para nosotros es muy importante que ustedes conozcan esta es una temática que se manejó específicamente en este número ya el doctor Luciano nos hizo favor de decirnos sobre qué temas estamos trabajando ustedes ven que estamos trabajando en cuestiones del ámbito de los movimientos sociales como es el movimiento zapatista de la cuestión de la educación ahora que en América Latina se está llevando a cabo todo en Argentina en Puerto Rico no solo en América Latina pero en específico en América Latina hay grandes movimientos magisteriales va a ser muy importante retomar el tema de la educación y lo está haciendo nuestra revista pero ya lo decía también hace un momento Luciano tenemos 26 años como publicación todas estas publicaciones están y es muy importante para los que lo sepan están a disposición de ustedes en nuestra página electrónica se las voy a dictar es htp dos puntos diagonal diagonal argumentos punto soc punto guam punto mx quiero que hubiera que hubiera que so que es con x x o c es ocho mil punto guam punto mx diagonal index php perdón si fue muy rápido se las regreso se las vuelvo a dictar es http dos puntos diagonal diagonal argumentos punto x o c punto u a m punto mx diagonal index punto h perdón punto php ahí van a encontrar ustedes los números que estamos haciendo conforme van saliendo nosotros los subimos inmediatamente a la internet pero tienen todos los demás números y estamos hablando precisamente de más de tres números con muchísimos muchísimos artículos nosotros tenemos alrededor de tres mil visitas al mes nos sigue visitando los artículos de hace desde el número promocional de seguridad hace diez años pero no desde el número uno ojalá puedan hacer favor de conocer la revista la tenemos en formato pdf y en formato htdm para que lo puedan poner también en otros dispositivos electrónicos no sé si haya algo más que quisieran agregar por favor me parece muy buena la presentación revisando mirando hacia atrás porque se dijo se pensó ahora se vea en el que era en el sur ayer en esa que están en los países proponiendo y diciendo que se están elaborando con un propuesta de frente si pero también gracias si vamos acá tenemos a grandes latinoamericanistas 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 porque eres del Atlas jajaja pero uno de los americanistas es del Atlas que es peor si va la cuestión es que tenemos gente que trabaja muy bien todas las que tienen la ley caratina de desarrollo rural en general también les quiero decir que nuestra revista en cada uno de los números viene acompañada de una gráfica a lo mejor Luciano sabe mucho más de esta porque estuvo participando directamente en la que corresponde a este número diríamos alguno de los artículos recupera precisamente esta perspectiva quiero decir que se planteó aquí y es pensando hacia adelante en este número verán ustedes 1941 este era un calendario del órgano del Partido Comunista Mexicano que era la voz de México en ese momento entonces en cada uno del calendario van a ver ustedes en las láminas que reúnen mes a mes si la referencia de los dirigentes de las movilizaciones y eso estamos hablando del año 41 recién salidos de cardenismo todavía un empuje de todas estas ideas en términos impresionantes y la gráfica pertenece a la gran escuela de la gráfica popular mexicana que sigue teniendo una presencia hoy día y una elaboración actual entonces por ahí es esta es un arreglo para la portada pero este es que ustedes pueden encontrar aquí donde cada uno de estos digamos que abre cada capítulo van encontrando también en ese sentido la gráfica aquí que queremos romper un poco y la otra faceta de de Haller es ser artista es ser escultor etcétera sí que a veces lo de ciencias sociales y humanidad las humanidades nos olvidamos rápidamente de ellas en el siguiente número pasamos a otras dimensiones porque vamos a poner un CD con un montón de material gráfico del zapatismo pero inaugurando una ruptura en la comunicación todos los del dossier sobre el zapatismo fueron entrevistados a su vez y entonces dicen otras cosas radicalmente distintas algunas de ellas de conexión entre unos temas y otros una vez que son cuestionados más allá de y bueno sí está la perspectiva de género muy bien en el zapatismo y eso pero y las mujeres y la producción ¿no? y las mujeres y efectivamente el tema de la tierra etcétera etcétera si esto da una perspectiva distinta o no y es lo que estamos tratando de generar una una comunicación donde los distintos aspectos que tienen que ver con la elaboración en perspectivas distintas esperemos irnos introduciendo o sea generando una una gráfica pero además también cada vez que podamos hacerlo a nivel de discos compactos etcétera también muy importante nuestra división no solamente tiene la revista como se ha anunciado aquí sino por primera vez tenemos en ¿no? ya en en USB todas las revistas de nuestra división veintitantos libros entre ellos ¿no? uno de lejales y un amor del pueblo que están allí que también es otra forma de comunicar y estamos queriendo llegar a todos los centros de investigación pero a las bibliotecas etcétera en un esfuerzo por una ruptura de las viejas formas de comunicación que siempre se quedara entre unos cuantos este esfuerzo y que creemos que entonces cuando uno piensa en un público distinto empieza a cambiar también la forma y lo que uno mismo dice no está uno escribiendo para los iniciados ¿sí? para los que son de la religión urbana o peregrana o del Atlas o del América y los que orgullosamente somos pumas ¿no? sino sino de otras perspectivas también de corte sociopolítico religioso también teológico muchas gracias gracias ya nada más para terminar les digo que en estos 26 años que tiene la revista tuvimos un primer momento con un disco compacto para el 20 aniversario de la revista ese número de disco compacto lo pueden encontrar también aquí bueno todos los números como en general las publicaciones en el stand de la UAM pero tuvimos un número especial de 20 años con todos los números de la revista en ese momento y tuvimos un número especial de la revista 25 años en donde hicimos una recopilación de los artículos precisamente más buscados en internet por el público general donde aparece precisamente uno de los artículos de Jaime Osorio y bueno para que vayan conociendo nuestro objetivo es servirles a ustedes como estudiantes servirles a la sociedad ellos generan el conocimiento hacen sus investigaciones y nosotros los ponemos a disposición de todo el público ese es nuestro trabajo les agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos a que sigan conociendo las publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Cualidades de la UAM Chichimilco al rato vamos a tener más presentaciones y ojalá que nos puedan acompañar muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.